Un grupo de policías motorizados en Caracas cruza la emblemática Plaza de Altamira, lugar habitual de protestas cuando... Una explosión hiere a varios agentes. Ocho motocicletas quedan completamente calcinadas. Los militares han dispersado gas lacrimógeno a quienes pretendían manifestarse en contra del gobierno. Un ambiente de gran violencia que ha ido en aumento a lo largo del día, jornada en la que los venezolanos estaban llamados a las urnas para votar por la constituyente de Maduro. Más del 80% de la población rechaza su política. Según el gobierno, la participación ha sido del 41%, más de 8 millones de venezolanos. La oposición ha denunciado amenazas a los funcionarios para que acudieran a votar. Y desde los centros se defendía que... La seguridad está garantizada. Nada que ver con la realidad que se vivía en las calles. ¡Maldito! 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 Para el presidente Nicolás Maduro, la votación ha sido todo un éxito. De gran participación popular. Quien tenga ojos, que vea. Y para la oposición, el presidente ha perdido los papeles y la credibilidad. El gobierno salió derrotado y lo que haga ese constituyente, ni el pueblo venezolano, ni la comunidad internacional lo van a reconocer. Que lo último que le quedaba a este régimen, si acaso era cierta legitimidad, se acaba de perder. Solo los chavistas van a dar como válidos los resultados, pero eso es suficiente para Maduro. Hoy se han convocado nuevas protestas a las 12 del mediodía en toda Venezuela. Y a las 5 de la tarde en Caracas está prevista una nueva marcha contra el gobierno de Maduro y su asamblea constituyente. Y a las 5 de la tarde en Caracas está prevista una nueva marcha contra el gobierno de Maduro.